Música Familias, habitantes de Bataola y militantes sandinistas del Distrito 2 de Managua conmemoran un año más el paso a la inmortalidad de los héroes y mártires de Bataola Otro año más que celebramos la gesta de los compañeros de héroes y mártires de Bataola en conmemoración estamos haciendo actos de presencia hoy aquí están los jóvenes, los niños como los miran por el futuro de los niños por esos héroes y mártires que dieron la vida, por esta gran revolución sandinista Música Luchar pues por esa paz y esos beneficios que le ha dado la revolución los parques, escuelas gratis, alimentación para niños y todo eso pues que ha sido beneficio para el pueblo La palabra de Dios manda a que nosotros seamos constructores de paz, del amor y eso como pastores nosotros estamos promoviendo a nivel nacional la paz y el amor y hoy pues estamos honrando a todos esos héroes, a esos mártires de Bataola y que mejor con la palabra de Dios La juventud de hoy ratifica su compromiso de acompañar los procesos de fortalecimiento de paz y reconciliación de las familias nicaragüenses Tenemos el compromiso siempre de defender la paz, la defendemos nosotros en las calles ¿Cómo? Conmemorando a todos nuestros caídos, a los actuales y a los de hace bastantes años Y lo hacemos aquí siempre de pie, siempre de frente con el corazón siempre en la mano como nos ha dictado nuestro comandante de que es defender esto con el amor que nosotros tenemos donde sembraron ellos odios nosotros vamos a sembrar paz Y nos comprometemos a seguir con nuestro legado con la lucha por la cual ellos ofrendaron sus vidas en ese periodo y nosotros respaldando todos y cada uno de los procesos que impulsan el comandante y la compañera Rosario aquí estamos diciendo presente una vez más Al acto cultural asistieron madres de héroes y mártires Kenia Doña, Multinoticias